Música Tania, bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito de ti, Tania. Para los que no te conocen, eres originaria de la Ciudad de México, pero ya totalmente tuxtleca. Así es. Bueno, yo tengo 38 años, 25 ya establecida aquí en Tuxla de Gutiérrez. Es decir, que llevas más años viviendo aquí que en otro lado. Que en otro lado, perfecto. Originalía exactamente de la Ciudad de México, pero pues desde los 18 años, menos de 18 años me vine para acá. Y mucho antes de eso, veníamos todos los veranos. Uno de mis tíos, cuando el Tacaná, que estaba haciendo su servicio médico, vino y pues se conoció a su chepaneca, se quedó y pues veníamos todos los veranos, todas las navidades, hasta que nos venimos a vivir acá ya formalmente. Ah, muy bien. ¿Cómo fue el cambio a los 18 años de la ciudad grande a la ciudad pequeña? Pues fue durísimo. Fue una época muy compleja en donde el Chilango era muy estigmatizado. Nos oían hablar y nos veían feo. La gente no nos hablaba. Era bien, bien complicado. Afortunadamente eso ha ido cambiando. La gente de Chiapas es un poquito cerrada en su círculo social, pero una vez que te aceptan son súper generosos. Sí, es como si tuvieras 20 familias nuevas. Correcto. Sí, totalmente. Y pues han sido muchos años, ya he conocido mucha gente y hemos hecho muchas alianzas con la gente que hemos ido conociendo. Y sobre todo, pues ya que nos empezamos a dedicar a esto y que mediante nuestra profesión conocemos más gente. Claro. Pues hemos ido haciendo muchos amigos en el camino y muchas alianzas con otros productores y emprendedores. Qué bueno. Ahora sí, entremos de lleno. Cuéntame, Tania, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Y por qué decidiste ser emprendedora? Bueno, tu servidora es por formación. Soy gastrónomo, soy chef. Sin embargo, pues de los días que nos graduamos, fui la única que tomó la repostería por completo. El problema de la repostería es que es una ciencia exacta. Si en la cocina de sal te pasas de sal, le pones una papa, se soluciona. Pero si aquí te equivocas, no sale. Ya no. Entonces, por eso no somos muchos los que nos dedicamos a esto. Comienza como un juego, honestamente, cuando yo empecé la carrera, como a los tres, cuatro meses, me escribió una amiga y me decía, oye, quiero que me hagas unos cupcakes. Eran un diseño de fondant, unas caritas. En ese momento yo lo vi súper complicado. Dije, oye, pero tengo tres meses en la escuela, no lo sé hacer. Tú puedes. Y yo, bueno. Se lo hice, la verdad es que quedaron muy chistosos, pero a ella le gustaron mucho. Y así empezó. Recomendación de boca a boca, después una prima de ella, una amiga, la prima, y fue cada vez un poquito más, un poquito más de trabajo. Eso empezó, repito, cuando estaba estudiando. Termino la carrera. Por hacer desde el destino, a la semana de terminar la carrera, me aceptan en Grupo Soriana, como maestro pastelero. Estuve trabajando dos años. Así que inmediatamente, buenísimo, porque es la parte más complicada, ¿no? Cuando uno termina la carrera, la inserción laboral. Sí, y sobre todo, pues, toda la teoría que te dan en la escuela, en cualquier carrera, no se parece nada a la vida laboral. Y tuve la fortuna de tener compañeros panaderos que, al ver que me comportaba a la par de ellos, como un hombre, valga la redundancia, porque pues tu servidora carga los bultos de harina en la espalda, etcétera, etcétera. Fueron muy abiertos, me enseñaron muchísimo, no nada más de repostería, sino también de panadería, procesos de conservación, todas las mañas de un panadero. Sí, es que la pastelería, lo platicábamos hace unas semanas también con una muchacha que vino también que es pastelera, es muy complicada, por los tiempos, por la humedad, por el clima, por los horarios, porque generalmente la demanda es diferente. Yo notaba, no sé si has visto, en los últimos dos años tal vez hay una tendencia a consumo de pan diferente, que vas a las tiendas y demás, y ya no está el famoso bolillo o esto o aquello, que ya prácticamente viene, no sé si reemplazando, pero viene equiparando al uso común de la tortilla. Así es, bueno, en el centro del país es más común el pan que la tortilla. Sí. Sin embargo, acá no lo verán. Todavía no, pero tiene mucho que ver con este tema de la pastelera o de los que se dedican al pan exclusivamente, porque no es lo mismo la cocina, la pastelería y la panadería en exclusiva. Así es, actualmente con el tema de los chicos fitness o una cocina saludable, están implementando más el pan de salvado, de centeno, con finas hierbas, es suprimiendo la tortilla. Comemos menos pan que cantidad de tortillas. Eso es bueno. Entonces, por eso, y obviamente al tostarlo tiene mayor tiempo de vida, hablando económicamente, un bolillo pues es un poquito menos costoso que medio kilo de tortilla y pues nos vamos a llenar un poquito más. Claro. Por eso ha ido cambiando. Y también el mercado ha ido cambiando monumentalmente. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, antes pues ni se hacía, ni siquiera era costeable los mini pastelitos. Bueno, a eso es lo que iba tan bien. El mercado ha ido cambiando porque hace 10 años en Tuzla había 5 pastelerías. Así es. Ahora debe haber unas 50 o más. Yo creo que mucho más, porque hay mucha gente que trabaja desde casa. Entonces, exactamente. Y cada quien con su sazón, que esa es otra cosa también que es interesante. Así es. Cada quien tiene su toque, cada quien tiene su forma. Hay quien, pues lo hace de forma muy tradicional. Habemos quienes combinamos lo tradicional con lo comercial. ¿Por qué? Porque nos da pues la pauta de tener mayor rendimiento, de tener mayor vida. Este, pues pensando en la economía a veces de los clientes, porque pues todos sabemos que la economía actual está bien complicada. O sea, a título personal, tiene yo creo que dos años que no hago un pastel de más de 100 personas. Cuando antes era muy común. Cada fin de semana eran 3, 4 pasteles de 100, de 80, de 60. Y también por conciencia, digo, por conciencia, pues no se deben de hacer fiestas grandes todavía. Sí, 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 sí. Pero sí ha cambiado mucho. Actualmente, pues lo que más nos piden es el pastel chiquitito, de dos personas. Sí. Y pues entonces tuvimos que cambiar, porque antes pues no era costeable hacer un pastel chiquito. Claro. Pues ahora hago 10 y bueno, pues entonces ya. Y ahí empieza a costearse de una manera diferente. Es correcto. Teña, ¿qué ha sido lo más fácil o lo más ameno de insertarse en el ambiente laboral en el sur de México? La gente. Definitivamente la gente. He tenido la oportunidad de estar en expos fuera y dentro de Chiapas y dentro de Tuxtla. Y conoces gente de todo tipo muy padre. Normalmente por mi rubro, mi fuerte es la galleta de diseño. ¿Por qué? Porque es un material noble, es un material que dura 5 semanas. Mi galleta no contiene huevo, entonces eso hace que dure mucho. Ok. Y no requiere de refrigeración, es un producto súper noble, entonces me da la pauta de transportar. Imagínate llevar 10 pasteles, pues es un lío, entonces llevo 100 galletas en una caja sin ningún problema. Por mi rubro, usualmente me ponen junto a productores de café. Bien. Entonces aprender todo el tema del café, la cata. Para hacer la sinergia y para hacer exactamente. Los productores de cacao, y pues también en esto se conocen productores de todo tipo, de ámbar, de textiles. Y el generar esas alianzas entre todos, la gente tal vez no sabe, pero se da mucho entre productores después de las expos, el troque. Claro. Entonces yo regreso de donde voy, con ámbar, con chocolate, etcétera, etcétera, porque se da mucho entre nosotros. Es que eso es una tendencia que además va creciendo. Sí. Va creciendo muchísimo. Justamente no la economía solamente de aquí, de lo que es la economía en México y en Centroamérica, sino que en todo Sudamérica también pasa una situación similar. Ha empezado a, en el sur, tanto Brasil, Argentina, Uruguay, las famosas expos, no se llaman bazares, son expos de trueque, donde justamente los comerciantes van y exhiben y es por cantidad y también por unidad. Exactamente. Entonces más o menos como que van equiparando y dicen, bueno, más o menos estos son los costos, ¿te parece? Bueno, ahí te llevas la bolsa de café, te llevas el kilo de peras. Entonces tú dices, ok, es interesante porque vuelves a lo mismo. Produciendo lo que en este caso tú estás haciendo, puedes lograr justamente esa dinámica. Así es. Y además, como tú dices, ¿no? Esa unión comercial que empieza a empezar a crecer y después se hace duradera. ¿Qué es lo más lindo que te gusta de los bazares? La convivencia con la gente. La convivencia. Tengo un bebé de cuatro años, que los compañeros de bazares, que casi siempre somos los mismos, que tenemos ya muchos años en esto. Mi hijo desde los 40 días andaba conmigo aquí a un lado en un rebozo, entonces era el bebé del bazar, pasaba por todas las manos. Al día de hoy es un niño sumamente sociable, que todo el mundo conoce, entonces lo ves como reina de primavera saludando a todo el mundo. Claro, qué genial. Y eso lo permite un pueblo, por ejemplo, o una ciudad pequeña, porque a alguna gente no le gusta que digan que es pueblo, pero una ciudad pequeña. Y eso también tiene un valor extra. Así es. Nunca tuve la preocupación de, digo, obviamente pues siempre estamos al pendiente de dónde está. Como no está al pendiente, claro, sí, sí, sí. Pero no de, híjole, como tristemente en mi ciudad natal, se te pierde dos segundos y puedes pensar lo peor. Aquí no, la verdad es que mi hijo, créeme que disfruta tremendamente los bazares. Cada domingo desde hace cuatro años está el circuito recreativo Tustlan. Ese le conoce como el parque de perritos. Que está ubicado en... En el parque de la mujer soldado, frente al parque del oriente, a un lado del coberto. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Es toda esa área que quedó totalmente modificada y bonito ahora que estaba... Es el parque de la mujer soldado, tal cual, es un parque. Pero los días domingo desde las seis de la mañana que llegamos nosotros hasta las once, se convierte en un circuito, cierran la circulación desde el COVACH hasta la unidad administrativa y el punto es que las familias lleguen con sus mascotas en bicicleta, en patineta, corriendo. Cada domingo el deporte, el maestro Natalén, organiza carreras. Este fin de semana fue la carrera por la inclusión, ha habido carrera por el autismo, bueno, infinidad de actividades. A las ocho hay clase de zumba, llega la marimba, hay un camión de bomberos y una ambulancia que les explica a los niños todas las funciones, los disfrazan. Es un lugar muy chiquito, pero lleno de actividades. Ok, entonces, todos los domingos de seis de la mañana a once de la mañana en Parque del Oriente. En el Fuente del Parque del Oriente, como referencia. Exactamente, como referencia, perfecto. A lo que voy con esto, mi hijo es un niño de cuatro años que se levanta a cuatro y media de la mañana, mamá, ¿vamos a ir al Parque de Perritos? O sea, voy por él porque yo quisiera dormir, pero él se divierte como enano. Ya él generó toda una dinámica y exactamente, y eso es parte de, eso es parte de esta convivencia, de hacer estas actividades y de ser emprendedora. ¿Cuándo decides empezar a hacer galletas exclusivamente? Porque diríamos que tu fuerte hoy al 100-100 son... Son las galletas. Y explícame cómo es ese proceso sin huevo, porque hasta donde yo sabía no se podía hacer sin huevo, pero como no conozco mucho... Bueno, obviamente hay muchos tipos de galletas. La receta que nosotros usamos era llamada de tres ingredientes, en donde suprimimos el huevo por la grasa natural de la mantequilla. Claro. Entonces, permite la emulsión de los ingredientes sin necesitar el huevo. Ok. Si tú, desconozco si has probado otras galletas, esta galleta es una galleta suave, no es una galleta crocante. Es una galleta que cuando tú muerdes se va a deshacer en tu boca. Ok. Entonces, el huevo normalmente da esa dureza, esa crocancia. No es necesaria en mi casa. Francamente, yo decía que te aflojera, porque es un lío. Los tiempos de espera entre color y color son de ocho horas. O sea, lo que tú ves aquí, por ejemplo, de varios colores, hay que poner el azul, ocho horas. La rayita negra, ocho horas. La rayita, el amarillo, ocho horas. Son procesos sumamente largos. Por eso, actualmente, para mí es muy sencillo. Cuando a mí me encargaban diez galletas, yo lloraba y decía, ¿qué voy a hacer? Actualmente, yo en cerca de tres horas hago cincuenta. Ok. ¿Por qué? Porque voy avanzando. Yo ya manejo un sistema de producción en masa. Hace muchos años era novia de mi actual esposo y encargué con X persona unas galletas. Y cuando me las entrega, me entrega una galletita rota. Entonces, al hacerle la observación, le digo, oye, está rota. Y me contesta, pues, ¿qué querías? Vengo en colectivo. Me dio tanto coraje. ¿Qué necesidad pudiéndolas hacer yo? Y honestamente, por eso empecé. O sea, yo creo que esta chica ni se imagina que por ella, no como inspiración, sino por molestia a la actitud. Empecé a hacer galletas. Y empecé a hacer para las fiestas propias, para algún amigo, y lo mismo. Y empezó. Comienza. Y pues, yo creo que de galletas tenemos unos siete años después. Pues, aquí estamos. Actualmente, coméntame tus redes sociales. Y también tienen un local fijo, me decías. Así es. ¿Dónde te podemos ubicar en el local fijo y las redes sociales para que te puedan consultar? Nosotros nos ubicamos en la colonia El Vergel, que es a cuatro cuadras del Parque del Oriente, en la calle Lirio, número 288. Atendemos de martes a viernes, por las tardes, ya que fines de semana, sin excusa, estamos en diferentes bazares. Nos pueden seguir en el WhatsApp 961-109-4715, en Facebook como Dulce Sazón, repostería, pastelería y novedades, y en Instagram como tania.rt-dulce.sazón. Ahí siempre estamos posteando los lugares en los que vamos a estar. Vamos tanto a lugares que el gobierno amablemente, como Mercadito de las Tuxtlecas, como un hermanito de Mercadito de las Tuxtlecas, que es Conejas Bazar, el circuito, que son eventos hechos por municipio, que municipio nos apoya un montón a los emprendedores. No hay que confundirnos, nos apoya muchísimo y que nos piden a cambio capacitación. Eso es lo mejor de todo. O sea, nos piden una capacitación constante que ellos nos proveen. Te puedo decir que hay compañeros que, por ejemplo, los de Tascala, Tarros de Café ya exportan por ese tipo de cursos, que se aprovechan un montón, y que invito a que sigan en la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, porque ellas son las que nos dan las herramientas para todo este tipo de cosas. Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos filtros, porque no podemos vender nada por catálogo, por ejemplo. Exacto. Todo lo tenemos que crear para que sea o producido o creado por nosotros. Buenísimo, pero genera una dinámica del... Bueno, yo muchas veces platicaba, el tema de consumir local tiene que ver con toda esa sinergia, porque si no hay toda esa sinergia, van a ser dos o tres años, o cuatro años, o cinco años, o diez años y se va a terminar. Entonces, la herramienta ideal es la capacitación, como dices. Y sobre todo, creo que han creado ese tejido social entre nosotras. Somos, obviamente, por ejemplo, en el Mercadito de las Tuxtricas somos 250 mujeres, que una vez al mes nos dan un espacio, que es la Calzada de las Personas Ilustres. Son 250 familias. Así es. Y de esas 250, yo creo que ya en un año hay otras 100 más, porque ya ahora vienen los hijos, las hijas de todos nosotros, que ya van creando su propio emprendimiento, y que ha impulsado por nosotros. Es muy padre ver a las de la vieja escuela, como tu servidora, impulsar a nuevas, porque eso es una de las partes muy padres de todo este proyecto, que se ha tejido durante casi cinco años, es no te pongas el pie. Ayuda al que va empezando. Claro. Empújalo. Dile que no se desespere, que esto es así, que a veces vendes, que a veces no, pero que la constancia es la clave. Ver a muchas chicas que van empezando, que a lo mejor en el primer tropezo se desilusionan, y tú le dices, no te preocupes, esto es así, así empecé yo. Mira, ahorita yo donde me pongo, pues la gente llega. Yo aviso donde estoy, la gente llega, gracias a Dios. Claro. Entonces, es mucho parte de ese tejido social el fomentar. Hay un grupo en donde nos organizan, obviamente, pero que también sirve mucho de, oigan, tengo un cumpleaños, ¿quién tiene tal cosa? Lejos de ir a una tienda departamental, preferimos primero, o como primera opción, entre nosotras. ¿Quién tiene tal? Te lo compro. Y genero el flujo económico entre nosotras mismas. Muy bien, muy bien. Es muy buena la dinámica. Muy, muy buena la dinámica. Actualmente ahora, ¿este fin de semana? Este fin de semana, este sábado tenemos un evento particular, no vamos a ningún lado, pero el domingo vamos a estar en el circuito de 6 a 11, y posteriormente está el evento de Operación Conejo, que son los chicos que juntan tapitas para los chicos con cáncer. Este va a ser en Cañahueca, en la puerta 4, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, vayan, donen sus tapitas, le van a ayudar a muchos niños. Y posteriormente, estamos el 9, tenemos nuevamente un evento particular, 10, circuito. Bueno, qué buena esa dinámica de los eventos particulares, y de eso de ir sumando, porque justamente creo que eso trata la sinergia. Así es. Pues mira, estamos metidos, la verdad, que en todo. Tenemos incluso un bazar temático de Harry Potter, para todos los fans. Esto va a ser el día 15 de julio, viernes, de 12 el día, 9 de la noche. Viene una edición más de Conejas, esta vez no podemos estar. Va a ser en la Calzada de las Personas Ilustres, de 11 de la mañana a 5. Ahí con todo gusto, cuando tengan esos eventos, esas reuniones y demás, nos hacen llegar la información para que podamos transmitirla, y para poder llegar a más gente y hacer que justamente ese núcleo vaya creciendo cada día más. Que ese pequeño gran círculo de 250 familias, sea de 300, sea de 400, con el objetivo de ir creciendo, ir teniendo un negocio a largo plazo. Está comprobado en Centroamérica, más que nada, hace como más hincapié que en Sudamérica, que el 70% de los emprendimientos son familiares. Correcto. Pero justamente quedan en los procesos de los primeros 5 años. ¿Por qué? Porque justamente esa capacitación, ese reinventarse constantemente, hace que un negocio por ahí pueda ir saltando diferentes etapas. Y ahora nos tocó la pandemia absolutamente a todos, y eso también vino a dar como una estaparate totalmente diferente a lo que es el esquema. ¿Cómo le hiciste en la pandemia? Francamente, cuando empezó, yo lloraba porque decía, ¿qué voy a hacer? Yo ya venía en una racha muy buena de muchas fiestas, de muchos eventos, de muchos eventos particulares que me contrataban todo el servicio, desde la galleta hasta el pastel, y de la nada me cancelan todo. Entonces, pues dije, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a panificar. Y me puse a hacer lo que fuera económico, porque pues también la economía se paga completamente. Ese es el otro tema, exactamente. Entonces nos pusimos a hacer donas, nos pusimos a hacer pan del pan que consumes en la tarde en tu casa, conchas, donas, panques, y nos fue la verdad que bien, nada más que, pues a la par de la pandemia, mi madre enferma, mi madre fallece. Posteriormente tenemos un accidente terrible de automóvil en el que mi padre queda en silla de ruedas y tu servidora queda con una lesión de por vida en el hombro. Este, aquí está la mano. Tengo una placa de titanio. Hubo que volver a enseñarle a mi cuerpo a hacer las cosas, porque yo le decía, agarra la galleta y mi dedo se iba para otro lado. Pero mi mano no me obedecía. Es sumamente frustrante. Fue mucho, pues mucha voluntad, porque fue dolorosísimo. Hasta que volvimos al ruedo. Sí hay cosas que ya no puedo hacer, como las conchas, algo que requiera mucha fuerza al amasado. No puedo hacerlo. Sin embargo, pues seguimos con pastelería, con cosas que no son tan exigentes a mi cuerpo. Este, y pues fue durísimo, porque pues en un año enterré a mi papá y a mi mamá. Entonces ese tiempo que nos ausentamos, que fue lo más duro de la pandemia, pues ni tiempo tuve de estar trabajando. Pero pues ya una vez que pasó todo, regresamos, pues decidimos reinventarnos. Y la bendición de la galleta es que es bien noble, porque pues puedes tocar temas de cualquier índole. Como puedes ver, aquí tengo del Pride, que estamos en el mes del Pride. Esta línea que es Viva Chiapas, es una línea en donde manejamos modismos exclusivamente chiapanecos, frases chiapanecas, que era chistosísimo. Cuando yo llegué acá no les entendía nada. Era muy cómico, este, y poco a poco pues te vas ambientando, les vas entendiendo. Y un febrero, queriendo hacer algo distinto, lanzó un concurso en la página. Le digo, a ver, dígame frases de amor, pero al estilo chiapaneco. Y quien tenga más likes se va a llevar un premio. Eso fue hace cinco años. Y al día de hoy sigo vendiendo esas galletas, y son las que más se venden. Porque pues siempre es algo como muy chistoso. Este año estuvo súper de moda el monito este que ves acá, que se llama Flor o Deformitos. Y que es para todo. Para todo. Para el Padre y la Madre, cualquier cosa. Siempre andamos pues buscando lo nuevo, las tendencias, las galletas del juego, el calamar. Obviamente esto originalmente es un dulce, es un caramelo japonés. Pero buscamos una manera de hacerlo en galleta. Y los niños se súper divierten porque me mandan las fotos de que con un palillo le fueron raspando. Le van haciendo. Las formas. Apuestan con los papás que van a lavar los platos una semana, que le van a comprar X. Entonces, esa es la gran bendición de la galleta. Es atemporal, aposar todo el tiempo. Tenemos, por ejemplo, estas galletitas son para pintar. Cuando fuiste niño te tocó la famosa acuarela. Entonces con tu pincel mojas con agua purificada, cargas en los colores, pintas y todo es grado alimenticio. Se puede comer sin ningún inconveniente. Entonces manejamos esto, por ejemplo. Has evolucionado de una manera increíble. Increíble. Y también manejamos, pues, de forma personalizada. Tú llegas y me dices, oye Tania, ¿sabes qué? Va a ser mi aniversario. Y a mi pareja le gusta, no sé, Dragon Ball y le gusta tal color. Entonces con esa información, pues, hacemos un paquete de cuatro o cinco galletas. Con Dragon Ball, con el nombre, con el color. Si hay un sabor que sea de su predirección y lo podemos hacer en la galleta, se hace. Buscamos dar un regalo único. Porque, pues, flores en cualquier lado. Pero algo que sea único, que sea hecho especialmente para ti, que no vas a encontrar uno igual. Esa es la meta. O así empieza Dulce Sazón. Buscando momentos. Buscando momentos. Buscando momentos. Bueno, es que ya has hecho un mix entre el sentir, que es lo más importante, que alguien se identifique con tu producto. Y además que después lo quiera tener constantemente. Correcto. Tania, repíteme tus redes sociales. Repíteme dónde encontrarte en tu local, por favor. Estamos en la colonia del Vergel, en la calle Lirio, 288, a cuatro cuadras del Parque del Oriente. Estamos en Facebook, como Dulce Sazón Repostería, Pastelería Repostería y Novedades. En Instagram, como tania.rt-dulce.sazón. Y en el teléfono, 961-109-4715. Agréguenme en cualquiera de las redes. Siempre estamos publicando dónde vamos a estar. Los domingos, inamoviblemente, estamos en el circuito. Pero los sábados y a veces entre semana, por ejemplo, acaba de ser la Feria del Nucú. Estuvimos presentes, tanto con galletas, con la decoración propia del animalito. Y exponiendo ahí sí, ya como gastrónomo, nosotros presentamos una salsa macha con Nucú deshidratado. Nos fue espectacularmente bien. Felicidades. Entonces, siempre estamos en movimiento. Innovando, además. Así es. Muchas gracias por tu tiempo. Las puertas de esta casa editorial quedan totalmente abiertas. ¿Algo que te hubiese gustado comentarnos y quedó en el tintero? Pues no. Apoyen, por favor, al comercio local. Apoyen a las familias que día a día trabajamos. Por favor, respeten el precio justo. Porque es terrible el alza de precios para todos. Para cualquier índole. Y sobre todo, respetemos el trabajo. Porque no tienen idea el esfuerzo, la capacitación y el tiempo que se le invierte a cada cosa que se hace a mano. Y eso es por lo que pagamos. Alguna vez una persona en una expo me dice, ¿cuánto cuesta la galleta? ¿Cuesta tanto? Con eso en el Oxxo me compro unas marca X. Adelante. Están hechas en masa, tienen conservadores. Estas no tienen. Es un producto único porque aunque pueda ser el mismo modelo, ninguna es igual. Entonces, aprendamos a respetar el trabajo de todos. Sí, ese tema es muy delicado porque también, y lo hemos platicado mucho, en el sur mexicano ya se ha tomado como costumbre el regateo. Así es. Pero más que como costumbre, yo te diría que es como ya el día a día. Entonces, y pasa mucho con el tema de los artesanos, pasa mucho con la elaboración de productos. Entonces, tú dices, bueno, yo creo, en la otra vuelta se lo decía a unos, en una reunión que teníamos varios. Digo, yo creo que lo que va a haber que hacer es subirles el 10% y después bajar el 10%. Yo creo que es cultural. Porque ya es una costumbre muy arraigada. Es correcto. Y está comprobado, acá viene el otro punto, que cuando se produce esa situación, si hay un feedback, hay compra. Si no hay feedback, no hay. Por ende, la mayoría de las veces no hay feedback porque, como dices, tú ya tienes el vocablo, ya tienes la forma de expresarte y de darle a entender. Pero hay gente que dice, no, pero ¿y cómo te voy a...? Y entonces ahí se rompió la parte compradora y vendedora. Y ahí se acabó. Entonces, es como, yo creo que esa parte hay que trabajarla muchísimo para hacer que las ventas vayan en aumento. Como emprendedores tenemos que tenerle mucho amor a lo que hacemos. Nuestro emprendimiento, sea el que sea, es un hijo. Es un hijo que va a generar gastos los primeros 4 o 5 años de su vida. Lejos de generar ganancias. Y posteriormente, bueno, vas a empezar a ver los frutos. Pero siempre tenerle mucho amor, creer en ti, creer en tu producto. A mí me enseñaron que galletas mejores, claro que hay. Galletas peores, por supuesto que hay. Pero como las mías, ninguna. Mi producto es mío y exactamente como las mías no vas a encontrar en otro lado. Tienes la opción de encontrar nuevos horizontes y si te gusta otra persona, adelante. Pero el mío lo hago con amor, es cierto sabor y es lo que yo voy a defender. Si tú quieres tener la experiencia de probar mi galleta, vas a pagar un costo justo. Tania, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vemos pronto en uno de esos bazares. Ha sido un gusto tenerte en esta casa editorial y las puertas quedan totalmente abiertas. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, que tengas buen día. Igualmente. No, otra vez que el negocio, si es ahí, yo le llamo la prueba, pero bueno, el compañerismo se va a la prueba. Sí, hay que formarlo. Tal vez si hay.